...organizaciones sociales. Según la presidenta provincial de la Unión Nacional de Educadores, Gloria Toapanta, el gobierno planea recortar más de 300 millones al sector educativo. Las organizaciones del Frente Popular rechazamos la inminente reducción del presupuesto en educación. Con esta reducción del presupuesto se pone en riesgo gravemente la educación superior, ya que las universidades en estos momentos de la emergencia sanitaria demandan de más recursos para poder implementar la educación virtual en el país. Ante esta situación llegaron varios dirigentes sociales hasta los exteriores de la gobernación para protestar con carteles en mano por este anuncio que hizo el Ministerio de Educación mediante un comunicado. Que dejan sin el derecho a la educación a más de 30 mil niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Estas son las medidas que este gobierno está implementando. Dejan en la calle a miles de trabajadores, de funcionarios del Ministerio de Educación, de trabajadores de la educación, de maestros. Cientos y miles de jóvenes no podrán acceder a la educación superior con esta medida de reducción del presupuesto universitario. Rechazamos la actitud del gobierno nacional de Lenín Moreno y de su ministro Richard Martínez en atentar contra la educación superior, prioriza y priorizar el pago de la deuda externa antes de invertir en educación y salud. Precisamente Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, indicó que para el nivel superior se hará una reducción de 98 millones. Del presupuesto de universidades y escuelas politécnicas. Esta decisión no cuenta con ningún respaldo jurídico ni técnico que avale el accionar del gobierno nacional de afectar a la educación superior. Con ello, poniéndose en riesgo la posibilidad de contar con una universidad pública en Santo Domingo. Además, según Toapanta, la educación media tendrá un desajuste en su presupuesto por más de 200 millones. Es así que entregó una carta en la gobernación para que sea extendida al presidente de la República, Lenín Moreno, con la finalidad de evitar tal problemática. Estamos rechazando este recorte presupuestario porque pone en riesgo la propia constitución, violentando el artículo 165 de la constitución que prohíbe reducir, tocar, eliminar el presupuesto en educación y salud en un estado de excepción. El gobierno está tomando medidas inconstitucionales. Estos recursos son implementados por las universidades para el pago de salarios y sueldos a docentes, trabajadores y empleados universitarios de contratos, nombramientos provisionales. En tanto, los protestantes agregaron que mediante los aportes obligatorios de los trabajadores se obtienen 900 millones de forma injusta. Mariela Peralta, El Informativo.